Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a NickPlay, en esta ocasión les voy a traer un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a hablar del avance de 2521, capítulo 16, el final del día de mañana. Así que sin más vueltas, comencemos. Comienza el avance viendo a Gigi que al parecer está yéndose de viaje con su maleta. Y luego vemos a los chicos celebrar juntos. Vemos que luego se lo ve a Baggi entrar apurado con su maleta y se la ve a Hidu que está yendo corriendo a verlo. Luego vemos que Baggi y Hidu finalmente se ven y él la abraza para despedirse, ya que se ve que él se va a un viaje para cubrir algo. Después lo vemos a Baggi en su trabajo y al parecer está ascendiendo y le está yendo muy bien. Luego se ve en el año 2009 a Hidu que se ve que volvió a ganar otra medalla y Yuri la felicita. El avance termina con Hidu y Baggi compartiendo un momento juntos y luego otra imagen de ellos viéndose bajo el túnel. Y ahí termina el avance del último capítulo 16 de 2521. Así que por lo que se ve en los avances, ya nuestros protagonistas están con sus 25 y 21 años. Se ve que van a estar juntos y todo. Pero bueno, vamos a ver cómo termina esta historia. Vamos a ver si terminan juntos, si no es algo que todos estamos esperando. Así que vamos a esperar al día de mañana para ver si nos sorprenden con un buen final y un final feliz. Así que bueno, espero que les haya gustado este avance, análisis un poco de las imágenes. No olviden dejar su like y suscribirse para más videos así. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima en más Display. Chao.